Llega el momento de apostar por el buen teatro, en Bravísimo llega Entre Telones, una obra realmente espectacular que ha sido famosa y traducida a más de 28 idiomas, más de 12 millones de personas la ha visto en todo el mundo y también se ha visto en más de 50 países, Mónica. Sí, y algunas de sus protagonistas nos acompañan hoy en Bravísimo, las recibimos con un Bravísimo enorme, Paula Estrada, Consuelo Luzardo, bienvenida. ¡Bravísimo! Gracias. Ay, qué dicha, ayer tuvieron algo que para mí es impensable, yo no sé cómo hacen, cuando los actores tienen una obra como esta, que es desgastante de una u otra manera, y tienen dos funciones, ellas vienen de dos funciones el sábado y se preparan también para la función de esta tarde. Para la función de hoy. ¿Qué tal, Consuelito? Bienvenida, mil gracias. Bueno, con muchas ganas de conocer un poco la temática, Consuelo, háblanos un poquito de qué trata esta magnífica obra clásica Entre Telones. Entre Telones, como su título lo indica, tiene que ver con lo que pasa en ese mundo, detrás del telón, el público llega a una sala, ahí hay un telón, y luego unos actores que están trabajando, pero ese mundo real, de verdad, todo lo que sucede allá adentro, es toda una revelación, y esta obra lo cuenta, con mucha gracia. Ese detrás de él. Ah, caramba, Paula, tu personaje, háblanos de él. Bueno, yo tengo dos personajes, yo interpreto a Brooke, que es una actriz, y Brooke, dentro de la obra, interpreta a Vicky. Brooke es una actriz que interpreta a otro personaje, Brooke es una actriz rubia, no es tonta, ni bruta, pero sí es muy despistada, tiene un problema de visión y tiene algo, y es que siempre se le cae el lente, entonces, ella como que siempre llega a la información mucho más tarde de lo normal, de lo que los demás hacen, entonces, para el público parece bruta, pero para mí, para Paula, yo no quise juzgarla, y dije, más bien, ella es despistada. Ella es despistada. Y es bien simpática. Y es muy simpática, además tiene un romance con el director, como muchas veces pasa. Es bastante, tiene un corazón muy grande, y es... Muy grandísima. Y ahí viene del teatro experimental, entonces, ella todo lo hace así, con el cuerpo, y entonces, es muy exagerada. Y Brooke interpreta a Vicky, que es una secretaria, que va a un molino, porque va a tener un romance con Roger, y es muy picarona, y muy, mmm, le gusta tener romances por ahí. Estamos viendo imágenes, precisamente, de... Qué buen montaje, ¿no? Entre telones. Ah, sí. Espectacular, nueve, nueve actores en escena. Consuelo, los actores somos realmente gente impulsiva, con fobias. Cuéntanos un poquito, porque hay celos, hay tramas, hay amor. Hay de todo. Hay de todo. Y lo que pasa, concretamente, con esta compañía de teatro, que está montando esta obra, que es una comedia, de esas típicas comedias de equivocaciones, es que se van deteriorando las relaciones, y eso lo vemos a lo largo de la obra, y el resultado es devastador, pero muy hilarante. Es realmente para matarse de risa. Sí, veamos, veamos un poquito, vamos a darle volumen. Brillante, yo sabía que ibas a salir con algo brillante, ¿cierto? Bueno, entonces, desde la entrada de Belinda, entre él, vamos. ¡Ah, la policía! ¿La policía que pasó? Sí, un viejito, un inconsciente, aprendió una puerta a otro lado de la calle. Ah, no, 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 ya, gracias, ya. La policía dijo que estaba con su circo, y era celoso. Antonio Sanín, Alejandro Rial, Alejandro hace su debut en teatro, ¿o ya había hecho algo? Él ya ha hecho teatro. Como comediante, ¿no? Por supuesto, lo habíamos conocido. Él estudió actuación, él es egresado de escuela de actuación, se le conoce más por sus stand-up comedies. Claro, Julio Escayón, Ricardo Leguiza, Motomigo también, Mie, que está por ahí, Paulita, Diana Alfonso, Cristian Ballesteros, Carolina Cuervo, que hoy también nos iba a acompañar, pero está trabajando un ratico como toca, Consuelito Luzardo. Ustedes se tienen que divertir mucho, o sea, con todo este talento, tiene que ser una diversión también propia para ustedes. Ya llegó el momento en que nos podemos divertir, de verdad, porque durante los tres meses de ensayo y la primera parte de la temporada, está la exigencia de la obra, de precisión, de exactitud, de concentración, que uno realmente no se podía divertir mucho. Ahora sí ya lo estamos haciendo. Paulita, háblame un poquito de Consuelo, de la maestra, porque hace 25 años interpretaste este mismo papel, Claquette. Cuéntame un poquito cómo es, entre telones, la maestra. Yo quería que me preguntaran eso, ¿sabes? Y venía pensando qué rico poder hablar del honor que tengo yo de trabajar con Consuelo. Yo estoy encantada, además la admiro profundamente desde pequeña y ya al conocerla mucho más cerca y su trabajo, yo creo que nunca en mi corta carrera no he conocido a alguien tan disciplinado, tan estricto con cada acción, con cada objeto, incluso con su maquillaje. Ella tiene todos sus pincelitos ordenados, tiene el tiempo preciso para cada cosa, entonces para mí eso es absolutamente admirable y además su trabajo en escena es... Yo todo el tiempo la miro, yo cuando no estoy en escena yo me quedo así, mirándola y mirándola. Yo doy fe de ello porque Jairo Forero le acaba de hacer el regalo del libro y ella muy amablemente le ha dicho, no sé a quién se lo regalaré porque yo soy muy disciplinada y muy ordenada. No, es que es impresionante, en serio no es... ¡Qué maravilla! Bueno, pero háblanos del personaje entonces, Consuelo, de tu personaje en la obra. Aquí todos en la obra, a excepción de un personaje, todos tenemos doble rol porque somos los actores de esa compañía que estamos a su vez representando una obra, o sea, somos el actor tal o la actriz tal que representa determinado personaje. Bueno, de jueves a domingo en el Teatro Nacional La Castellana, imperdible, entre telones.